Resurgimiento Ahora si, ahora si Allá, nada Eso es serio Ahora si papá, no, que Ahora tiene otra que Está haciendo una cosa Si, si, bueno ese maricar tiene uno Uno y ya le lanzó el otro, él le lanzó por la ventana Loa Una loa en el armario Uy no, espere, espere, espere Pasa mal, parea Lo otro aquí, ahí abajo Lo otro está abajo Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo Está en la otra casita, no, está abajo Y nosotros, la rata esa Le pistola de piroquita ahí Le des pistola con un rato Ve la ahí, güey ¡Ah! ¡Mate un lujo! Le puso en la cabeza y no es murido, lo otro No, lo que le pasó por al frente El mani no lo mató, algo no O sea, jajaja Es que no, no No, me mató el mani Él ahí ahí, Dani Sí, cabrón, pero Pero yo le estando, güey No, Dani No, Dani Calma, cabrón No, Dani Estoy jugando tieso El tipo me lo choqué de frente, mira Le dio un vestido Sí Eliminé uno ¡No! ¡Me quiero! Eh, está arriba en el techo Le va a botar por las escaleras, panda Ah, bueno, ya usted va Y ahora, ahora sí, ahora sí Muerto, perra Vamos con todo Piro la de Ufff Yo me mato, yo me remato Oye, oye, oye Oye, oye, oye Tombe a... ¿Qué? 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 Mátalo, mátalo, mátalo Ya lo he mirado, tú ahí Cuidado Yo todavía no nací Ya le puedes dejar matar No 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 No, también Mataron a... No 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 Esta panda tiene como 8 kills ya, voy a traer a más Y este que hace por allá lejísimo Te devolvemos al frente, gánate tu oportunidad ¡Maldito la queo, mamá! El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados, tras ellos ¡Maldito la queo, mamá! ¡Maldito la queo, mamá! ¡Estación de suministros enemiga desplegada! ¡Maldito la queo, mamá! ¡Pero queo, mamá! ¡Pero queo, mamá! Tenemos gente por aquí Yo, me cuento que hará la madre ¡Maldito la queo! ¡Van por allá, pirot! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Volviste a tu posición! Esta, esto, ¿dóman es no AGV o que? Son pirot, como el de esa persona ¡Dios! Lo que invale es con Dios Les voy a pushar uno Puta hermano, son derrotas Dani en la caja, Dani en la caja No, pero es que Dani Está pendiente, me tiene que escargar Lo baje, lo baje, lo baje, lo baje Lo baje, ahí viene No, no tengo balas weón Solo quedan 25, sigamos trabajando así No tengo balas, que desgraciado No, marica, no Corra, corre Dile que venga Tu pelotón está en zona segura M4 está matando bueno Ataque de mortero Sí, cerca de nosotros Perdiste el objetivo No, papi, pero es que en verdad Sí está al lado Sí está al lado Sí está al lado, me herido No, cabrón ¿De dónde me salió este cabrón? Me dio la vuelta No, cabrón No, me duele ¡Vamos! 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 ¡Viró el huecado! ¡Volviste a tu posición! ¡Ve con todo! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabados! Necesito munición de medio calibre Que reto está por ahí Liquidación finalizada, los precios son normales Vale, están allá todos atrás, golpando No, venga, vamos a escoger la altura con los reas Porque hay un combo a dos y el otro arriba Resurgimiento cerrado, no hay más oportunidades Me tumbé uno, remátelo Excelente, el otro ahí, anda Está detrás de ese coso de hierro, míralo Excelente Sin falta, tiene la perra que hace falta Acá panda, tengo uno arriba, sí, uno arriba No está arriba Me escucho por aquí abajo Estamos entre los dos ¿Está ahí abajo? Sí, por aquí abajo Nosotros vamos a con un rea Estará acá abajo Siente estar acá abajo Estará aquí abajo con el rumpi Ya llega el caos MeEEP TB3 Abajo Abajo, Mariantonietas Ahí viene Ahí viene Sí, en serio, sí, sí, sí. Los mancos somos así, bro. No, no, normal. Yo no hay mancos. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Yo cubro a mi squad, bro. Vamos a tirar. Mira, tenemos la tirolina esta. Esperen, esperen aquí. Ya les digo dónde están. Tiren la tirolina aquí afuera. Están todos en esta casa. Todos están ahí. Compré, compré, compré nueva vez. Compré, compré el Queer Revive. Compré, compré en la máscara. Corobado. Y nos subimos para acá. A la altura de estas ratas. Ok, el tiro iba bien. Están rata. Acá hay una rata que viene para acá. Tumbe uno. No, aquí hay una. No, aquí hay una rata. Tumbe el otro. Deberíamos subirnos para el techo este. Porque la zona se va a cerrar aquí. Vamos para allá. Vámonos por aquí. Subirnos todos para el techo. Cuidar la espalda y que no se nos suba nadie para el techo. Porque se va a cerrar aquí la zona. Subir todo al techo. Sal a la mierda. Que no nos suba nadie. Escucha, escucha, escucha. Subir todo al techo. Sálganse, sálganse. Sálganse lo que te va a caer. Salte, salte de la casa. Arriba, está arriba. Mira, 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 te lo dije. Que iban a morir cuando salieran de la casa. Pues está arriba. Te lo dije, que iban a morir todos cuando salieran de la casa. Cabrón. Ahí está, José, ahí está, José. ¡Uno, uruguay, uruguay, uruguay! Les dije, cubran ahí. Mira la escalera, me lo tiraron. Dámelo ahí. Son dos, son dos, son dos. Aquí se juega, cabrón. Aquí se juega, cabrón. Son dos, me salieron dos, me salieron dos. Para que respeten, me salieron dos, me salieron tres. Están los otros, ahí del lado de ustedes. Sí, pero al frente, sí. De otro lado, de los dos. Ataque aéreo, ahí a tu en la zona. ¡Vamos! ¡Gan seis muchachos, ganes seis! Está ganado muchachos. Voy abajo, caigo abajo, caigo abajo. Acero. Sí, es verdad, sí, es verdad. Me vienen siguiendo, me vienen siguiendo. Soldado enemigo, acercándose. Y batería, guardián fuera. Diable, metido. No hay ganas. Ellos le dijeron en serio. Yo, yo no me creen. Se lo dije. Y me lo dije, cabrón. ¿Cómo fue en serio? Y me lo dije, cabrón. Se lo dije. Claro. No, un carajo. Me di como siete, aquí. No, un carajo. Me di como siete, aquí. No, un carajo. No, un carajo... No, un carajo. No, un carajo. ¡A María! ¡A María! Mira que adoramos, 27 kills ¡A María!